Hola, pues parece que voy a tratar de retomar los streams el día de mañana, viernes 30, feliz día del niño, porque hemos tenido unos problemas con la otra plataforma, así que tendrá que ser stream en twitch.tv, kelvinxmáquina, y desde luego pues va a ser a este viernes 30 de abril a las 13 mil horas y vamos a hablar de talking con el programa plants y vamos a usar el programa sports que es de los mismos programadores que lo que hace es que prepara, nos va a permitir preparar ligandos de manera adecuada para usar en plants, pero además con variaciones, qué mal escribo, variaciones del estado de protonación y de ser posible tau, sorry, de ser posible tautomerización y desde luego si nos da tiempo, si todo funciona bien, usaremos el mismo sports junto con un poco de los comandos del programa glide, que no sé si todavía existe, que antes creo que era de la suite de maestro, para generar estados, generar esposibles estados de protonación del receptor. Y algo que no he hecho, pero a lo mejor voy a leer al respecto y si da tiempo, si lo aprendo para mañana, cómo generar receptores flexibles para docking con sports, que debería poderse hacer fácilmente en sports, creo que lo he hecho una vez, pero la verdad no me acuerdo, así que es mucho lo que vamos a cubrir, yo creo que voy a tratar de irme por un stream de una hora, dos horas, una, dos, tres, sí, es razonable, para irme a poder a comer y luego seguir haciendo cosas en la tarde. Si pueden venir, son bienvenidos, si no, va a estar ahí grabado, yo creo que lo voy a dejar, voy a tener que ver si puedo poner otra vez al DJ Pretzel para que tengamos algo de música de compañía, pero si están invitados, bienvenidos, si pueden mañana, y si no, pues voy a tratar de retomar el stream un poco más frecuente, martes y viernes, pero ya les avisaré aquí, ¿sale? Cuídense, pásenla bien, cuídense, estén sanos, chao.